Hola, ¿qué tal? Soy Leti Ortiz y quiero cerrar este año 2020 con agradecimiento, con el agradecimiento que de todo corazón les doy a todas las personas que se pusieron en contacto conmigo por medio de Facebook cuando hice el video cuando estaba muy enferma del COVID-19. Así como todos ustedes me dieron esas oraciones, hicieron esas oraciones por mí, pues muchísimas gracias. Y a toda la gente que está sufriendo en este momento el COVID-19, pues deseo que se alivien y que tengan mucha fe y esperanza porque esto también nos ayuda, recuerden amigos, porque ahorita el COVID-19 en todo Estados Unidos está en unos números muy altos. Hay que cuidarnos, hay que cuidar a toda nuestra familia. Por favor, sigan las instrucciones de cubrirnos con el cubrebocas, en todas las partes donde vamos y especialmente en familia, porque cuando llegan las familias en casa, a veces es cuando sufre uno el COVID-19, cuando se infecta uno. Entonces hay que cerrar el 2020 con mucha fe y esperanza, por favor, y gracias a todos ustedes por esas oraciones. Y ahora, bendito sea Dios, que ya estamos bien y gracias a todas, a todos ustedes. Y bueno, pues regálenos un like en Facebook y vayan a YouTube a ver a nuestra hora con Lady. Hola, buenas tardes a todos. Les estoy saludando y desde mi cuarto estoy en la recámara de mi casa, que es su casa de ustedes. Quiero agradecerles a toda la gente que ha estado escribiendo y haciendo oración por por mí para aliviarme de este coronavirus. Y también les quiero decir que que tomen mucha precaución. Yo por más de que me cuide y me cuidaba, pero siempre hay un lugar, no supe dónde, que a lo mejor abrí una puerta, a lo mejor alguien me dio un abrazo, a lo mejor me acerqué a alguien y me infecté. Tengan mucha precaución, por favor. Esto es algo muy serio. Y especialmente ahorita que están los contagios muy fuertes en todo lo que es Tucson, Arizona y bueno, casi todos los estados aquí en Estados Unidos. Ahorita lo que yo tengo de síntomas es mucha fiebre. Como ven, aquí tengo esta maquinita que es la que estoy tomando la fiebre, la temperatura y siempre estoy 99 a 100, 102. Estoy tomando mucho Tylenol, mucho té, té calientitos, mucho y todo lo que la gente me está diciendo que tome, lo estoy haciendo porque no quiero parar en un hospital. Diosito, y así como estoy yo, hay mucha gente desesperada, ya infectada por este terrible virus. Pero Dios nos va a salir a sacar adelante. Yo sé que Dios está conmigo y gracias a toda la gente que ha escrito en mis redes sociales que están conmigo. Mónica Balica vino a traerme fruta, me trajo té ya hecho. Eres un amor, Mónica. Tanta gente que me ha dicho que lo que yo necesite, que se ponen a mis órdenes. Mis familias están súper preocupados por mí y yo nomás le pido a Dios que este virus no me llegue a los pulmones. y les pido a todos que tomen muchísima precaución. Es mejor, a veces es mejor quedarse uno en casa y a estar arriesgando nuestras vidas. También yo pienso que mi peor error fue de que mis mascarillas a veces las usaba dos, tres veces al día. Y yo pienso que una mascarilla es mejor de las desechables porque así las puedes tirar. Y yo al contrario, yo traigo mascarillas que las llegaba, llegaba a casa y las lavaba. Pero me las ponía dos, tres veces e iba a visitar a diferentes negocios abriendo puertas. Y yo pienso que todo eso también cuando pone uno gas, agarra uno la pump para poner el gas. Hay tantas cosas o tantas formas de que se puede uno infectar. Entonces hay que tener muchísima precaución porque yo desde marzo estaba tomando todas las precauciones que podía hacer o tener. Y al final de cuentas ya me infecté. Pero ahora lo que le pido a Dios y a todos ustedes que se cuiden, gracias a toda la gente que me está escribiendo en este momento y nomás para decirles que Dios me los cuida a todos y cada uno de ustedes. Y yo voy a salir adelante. Dios está conmigo. Y yo solamente le pido que me quite esta fiebre y que este virus no se vaya a mis pulmones. Pero yo solamente les pido que se cuiden todos ustedes porque esto sí es muy serio. Esta enfermedad no respeta a nadie. No den abrazos, no se saluden de mano y tomen todas las precauciones que son necesarias para que no se vayan a infectar de este terrible virus. Y les pido que sigan orando por mí, así como tanta gente que ya está infectada. A Lourdes García le mando un fuerte abrazo. Ella, gracias a Dios, que ya está saliendo de sus terapias y todo. Saludos a toda la gente que está viviendo el mismo momento que yo estoy viviendo. de incertidumbre, de incertidumbre y nerviosismo y fiebres. Les pido, les pido que sigan haciendo oración por todo el mundo. Por todo el mundo, por toda la gente que está viviendo esta terrible enfermedad. Que Dios me los bendiga. Les saludo. Quiero ser positiva. Todo el mundo me dice que eso me ayudaría a aliviarme más pronto. Solamente le pido a mi Dios que me dé fuerza y me alivie pronto para estar de regreso con mi gente, con mi, con nuestra ahora, con Leti, con Azteca Tuxón, con la gente que me quiere, con todo mi equipo de producción, que los amo, toda la gente que me está describiendo en todas las redes sociales. Los amo. Y de verdad, ahora me he dado cuenta, como lo dije ahí en Facebook, tengo 5 mil amigos. Tengo más, tenemos más de 7 mil en nuestra hora con Leti. Pero es un millón de amigos, porque ahora sí me doy cuenta todos los amigos que me estiman y están preocupados por mí. Que Dios me los bendiga. Con su amable permiso, voy a seguir acostada aquí. Así estoy acostándome y tomando muchos líquidos. Y a toda la gente que me estaba escribiendo, pues, no les pude contestar. Miren mi cabello. No make up. Pero le estoy echando ganas. Dios me los bendiga. Con su amable permiso.